Buenas tardes No, porque el del 3 Sí, aquí el regafo esto, sí El del 3 Va en aquello de allá y los dos del de esto van de aquí cap allá Estic a la parte donde está No, me hubiera tenido que poner allá No, me hubiera tenido que poner allá ¿Dónde? ¿Dónde? Bueno, anda, anda ¿No estás a tiempo? No, no Para que vaya a volar ¿Dónde tania? ¿Dónde? No, no No, no Vamos トリ V gastamos ¿Vamos? Esta es la larva Klubón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!